Luego del colapso de la obra de lo que sería el desarrollo inmobiliario Serena en Puerto Vallarta, así como del deslizamiento de un talud que afectó una calle y dejó sin servicios a decenas de viviendas, el gobierno local llevó a cabo la clausura de la construcción, misma que estaba clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, desde noviembre pasado. A la par, el gobierno municipal, a través de la sindicatura y del departamento jurídico, en conjunto con Ciapal Vallarta, preparan la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por los daños causados al patrimonio. A través de una boleta informativa, el gobierno local dio a conocer que con relación a los hechos ocurridos la tarde del martes en la zona de Amapas, se ha iniciado un procedimiento para evaluar los daños y afectaciones y deslindar responsabilidades. En ese contexto, se realizó de manera preventiva la evacuación de 20 personas en los inmuebles colindantes a la obra sobre la calle Santa Bárbara, debido a los daños presentados en los componentes estructurales, así como la colocación de un perímetro de seguridad en ambos lados de la vialidad. Con la finalidad de restringir el paso a transeúntes y vehículos en la zona afectada, se aseguró un área de amortiguamiento superior a 50 metros, dejando una guardia permanente con personal del área operativa de protección civil y tránsito municipal. De la misma manera, el gobierno local llevó a cabo la elaboración de un acta circunstanciada para la clausura total de la obra, mediante la colocación de dos sellos en el área de ingreso principal, con la finalidad de restringir el ingreso de trabajadores. En cuanto a las acciones administrativas, solicitará a la empresa responsable de los trabajos de construcción se realice un programa y proyecto integral de mitigación en lo que contempla las acciones a realizar para la reparación de la vialidad, instalaciones de servicios y los inmuebles afectados. Es de señalar que la Dirección de Protección Civil de Puerto Vallarta ya había alertado a los desarrolladores de Serena que existía el riesgo de deslizamiento, sin embargo, estos habrían hecho caso omiso a ello. Fue el 23 de marzo pasado que la dependencia municipal, mediante el oficio DPCB-04-677-2021, llamó a realizar trabajos de estabilización de taludes. No obstante, esto no se llevó a cabo y sobrevino el deslizamiento. Señal informativa, Javier Frías.